El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anuncia este lunes en Sevilla, con motivo de su reunión con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un real decreto para prohibir las conocidas como narcolanchas, las embarcaciones utilizadas por las redes de narcotráfico para transportar las mercancías en zonas como el campo de Gibraltar. Zoido ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a su reunión de casi dos horas con la presidenta de la Junta en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para abordar entre el Gobierno y la Junta medidas contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, sobre todo tras los últimos sucesos que se han producido. Ambas administraciones han adquirido un compromiso firme para colaborar y hacer frente a la situación con medidas concretas. El ministro ha trasladado a Díaz el compromiso de aprobar ese real decreto en las próximas semanas, así como un próximo aumento de efectivos de la Policía Nacional en la zona. El campo de Gibraltar. Yo creo que es una zona en la que tenemos que aportar soluciones en un fenómeno que yo creo y hemos coincidido que es muy complejo y transversal como el narcotráfico y todas sus consecuencias en esa zona, que desgraciadamente no es un fenómeno nuevo y que la seguridad no es la única solución. Pero sí es verdad que la seguridad es determinante y tenemos que hoy mandar un mensaje muy claro. Y es que el Estado de Derecho, afortunadamente, está vigente en todo el territorio nacional y en toda Andalucía. Por su parte, la presidenta de la Junta, que ha señalado que cuando una serie de individuos hacen un pulso al Estado, el Estado tiene que ganar siempre, ha defendido que cuando las administraciones trabajan a una, los ciudadanos siempre ganan. Eso se ha demostrado y es una evidencia real que en este caso hace obligatorio que todas las administraciones, en este caso el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, pero también quienes en el día de hoy no han estado y con las que nos pondremos en contacto en las próximas semanas, participen para que cuanto antes la normalidad y la seguridad sea la norma que rija la convivencia en la línea y en el campo de Gibraltar, donde la inmensa mayoría de los océanos son gente honesta, trabajadora, que se gana su vida de manera decente y que no tienen por qué soportar que determinados individuos estén echando ese pulso al Estado y estén abanderando prácticas ilícitas de narcotráfico que ponen en riesgo la seguridad de las personas y fuera del ámbito de la ley. Entre las actuaciones que llevará a cabo la Junta en la zona, Susana Díaz se ha referido a la puesta en marcha de un plan de formación ocupacional y el aumento del personal de intervención social en las zonas más conflictivas, porque lo más urgente es garantizar la seguridad. Gracias.